20 años de la banda de música de Calamocha, 20 años acompañando a los calamochinos y vecinos de las localidades cercanas, 20 años llenando de música nuestras calles y 20 años enseñando música a los más pequeños y no tan pequeños. Con este acto la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha quiso agradecer a esta agrupación municipal todo el esfuerzo realizado hasta la fecha. En este acto de celebración intervinieron sus potenciadores de la misma. El concejal de Cultura de 1995, Inocencio López. Para mí es todo un honor el poder estar aquí celebrando este 20 aniversario. 20 años en el que, si nos ponemos a contar, han pasado tantas cosas. Hay gente que ya no está con nosotros, gente que empezó a funcionar, a mover un poco lo que era la Escuela de Música de Calamocha, gente que ya no está aquí. Otros que los veo aquí, que eran críos pequeñitos, ahora ya son hombres ya grandes, que han cambiado las cosas. Es decir, para mí es un orgullo el haber formado parte e impulsar un poco lo que fue la Escuela de Música de Calamocha. Bueno, empezamos, empezamos y al final lo conseguimos. Y hasta ahora. Es decir, aquí tenemos lo que es el futuro de Calamocha en el tema musical. Espero que esto siga adelante, vamos. El actual alcalde, Manolo Rando. Más de celebrar hoy el 20 aniversario, creo que con ese espíritu, Miguel, lo deberíamos de recoger y plantearnos un objetivo. Y es fomentar, fomentar si cabe más la banda de música. Creo que anda un poco coja ahora de componentes. Llevamos meses donde determinados miembros no están dando ideas, ideas que habrá que unir y con el esfuerzo de todos, de los padres, pieza fundamental. Los padres en la familia orientan a sus hijos, los hijos emprenden ese inicio de formación musical que acaba en esto. Creo que entre todos debemos de hacer ese esfuerzo para que Calamocha tenga eso que se merece, que es nuestra banda de música. La concejal de Cultura Maite Beltrán de esta legislatura. Hoy me hace muy feliz presentar como concejala de Cultura este homenaje tan entrañable y tan merecido. Gracias por llenar este teatro de gratitud y cariño. De reconocimiento hacia todos los músicos que hoy son la banda de música de Calamocha. Y que durante algún tiempo de estos 20 años han formado parte de ella. Gracias. Y el actual y único director de la banda de música de Calamocha, José María García. En el primer día me he sentido muy arropado a nivel personal, a nivel institucional y muy querido. Y que en cuanto entro al pueblo, en cuanto entro al peirón, me siento como un camalamo chino más. Pues ya sabéis que no sé de dónde se pase, sino de dónde se nace. Lo he dicho al revés. Bueno, ya para acabaros de entender, que me entendáis a mí. Bueno, si algún día, cuando acabo el baile de San Roque, el éxito en cuanto a la velocidad del recorrido es unánime, no me lo creeré. Y para sentirme realizado de verdad, que esto os cale a todos los calamos chinos, porque es un pensamiento que tiene que entrar a los niños, a los jóvenes, a los padres, a los abuelos y a todo. Que el día que salicamos a San Roque y si se trata de glorificar y de enarcelerlo a su figura, a la figura del patrón, tanto lo hace el que lo baila como el que lo toca. Sí, sí. Siempre hemos sido, no hemos sido demasiados, pero siempre hemos sido muy buenos. Sí, sí. No nosotros en sí, sino los chicos. He tenido en la agrupación, todos han aportado mucho, pero de verdad que ha habido mucho talento, gente magnífica. Tened en cuenta que en la primera foto que tenemos hecha en el año 95, de ahí no queda nadie. No queda nadie interpretando. Algunos por circunstancias, ¿no? Algunos se han hecho mayores y tal, pero la mayoría ha sido por la gran formación que han adquirido. O sea, tenemos ingenieros, profesores, enfermeros, matronas, gente que en su vida profesional ha tenido que dejar calamocha. Y claro, nosotros tenemos que preparar nuevas generaciones. Por tanto, como os digo, pocos, pero buenos. Y hemos llevado el nombre de calamocha estos años, fabulosamente, por toda la provincia, en encuentros, en la Expo de Zaragoza y en todos los barrios de Calamocha. Después de los discursos, se dio paso al visionado de un videorecuerdo con fotografías y momentos inéditos como la compra de los mensajes. No pudo faltar tampoco el toque musical de cerca de una hora y media de duración y la incorporación de nuevos miembros a la agrupación. El acto concluyó con la entrega de un detalle de recuerdo para todos sus miembros que han pasado por la banda y una merienda popular para todos los asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!